Muy bien, continuamos con nuestro ejercicio. Ya tenemos en este proyecto cuatro tipos de conexiones en las que hemos realizado básicamente el mismo diseño por capacidad, incorporando algunos cambios. Ahora conforme tenemos la conexión a nuestro documento, vamos a añadir unos rigidizadores de continuidad, unas planchas de continuidad y unas planchas adosadas al alma de nuestra columna. Si entramos acá en placas, por ejemplo vamos a fijarnos cómo incide la presencia de estas planchas adosadas, al cambiar aquí en placas y hacer clic sobre el alma de nuestra columna, acá inmediatamente se asombran y se seleccionan los resultados de la tensión equivalente en esta parte, esta placa o plancha de nuestro elemento, de nuestra columna. Esto lo vamos a comparar, vamos a ver el efecto de añadir estas planchas adosadas al alma junto con esos dos rigidizadores o planchas de continuidad. ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente hacer clic en copiar, un proceso que ya hemos repetido anteriormente, vamos a dirigirnos acá a la pestaña del proyecto y vamos a cambiar el nombre de esta conexión, simplemente cambiando acá esto de cargas, con cargas en la rótula 1, vamos a colocar una coma y colocamos que ahora tendrá y con planchas adosadas. Presionamos la tecla Enter, retrocedemos acá a nuestro modelo y vamos a editar esta conexión, vean que ahora está disponible, este sería el quinto tipo de conexión, por llamarlo de algún modo o el quinto caso donde vamos a incorporar estas planchas. Simplemente vamos a cambiar aquí a la pestaña del diseño y vamos a ir incorporando nuevas operaciones. Se mantiene la carga, todo esto se mantiene igual, simplemente hacemos clic acá en operaciones y hacemos clic acá en rigidizador. Luego vamos definiendo estos parámetros, vamos a cambiar acá el elemento, como dice acá en el elemento será esta columna HB360, relacionado por supuesto con la viga IP360, estará en ambas, vean como se va visualizando acá, estará en ambas alas, le va a dar continuidad a las alas de nuestra viga. El material será por defecto el A36, el espesor conforme está definido en nuestro ejercicio será de 13 milímetros, presionamos la tecla Enter, estará localizado en ambos, en ambas posiciones. Y acá lo que nos resta es bajar hasta acá en las soldaduras y establecer que se trata de una soldadura a tope, una soldadura de penetración completa. Estaremos viendo como quedan incorporadas esas planchas de continuidad y lo que nos queda aquí es simplemente cambiar el nombre haciendo clic derecho, rename y vamos a llamar esto planchas de continuidad. Presionamos la tecla Enter y ahora vamos a incorporar otra operación, vamos a hacer clic acá en operaciones y vamos a agregar acá esta operación llamada stiffening plate. Al hacer clic acá iremos entonces modificando estos stiffening que acabamos de agregar, el material será el A36, este A0, vamos a llevar el espesor tal cual como está definido en nuestro ejercicio a 16 milímetros, la forma permanece rectangular y aquí vamos a hacer unos ajustes. En este ancho lo llevamos a 335 milímetros al igual que este ancho de acá y este ancho, esta altura la establecemos en 145 milímetros al igual que la altura H2 que la llevamos a 145 milímetros. Fíjense como van haciendo acá la posición de esa plancha osada, simplemente en el origen vamos a establecer que se trata del elemento. ¿Cuál elemento será? Será el elemento columna, va a estar en el alma 1, el tipo lo vamos a colocar acá como doblar y aquí la localización vamos a cambiar en la parte trasera. Luego acá será una soldadura como lo ven acá, una soldadura tope de penetración completa y queda ya esa plancha adosada en esta cara del alma, de nuestra columna. Simplemente esto podemos renombrarlo haciendo clic derecho, rename y colocamos P.adosada 1. Presionamos la tecla Enter y luego con esta selección acá de esta operación hacemos clic acá en copiar y solamente vamos a cambiar la parte que será la parte frontal y fíjense como ahora aparecen las planchas adosadas en ambas caras del alma de nuestra columna. Acá cambiamos el nombre, rename, colocamos P.adosada 2 y presionamos Enter. Lo que nos resta ahora es guardar esta conexión que hemos añadido a nuestro proyecto y realizar el cálculo de la misma. Para ello vamos a cambiar acá a la pestaña de verificación y compararemos los resultados de esta conexión con las planchas con la conexión sin las planchas. Hagamos clic en calcular. Acá el programa nos muestra sus resultados de la verificación general e inmediatamente vemos que ha cambiado la situación. Vemos como ahora las palacas disminuyó este valor de este porcentaje de plastificación del 82% bajó al 49.9% y acá los tornillos que estaban fallando trabajando al 117.6% de su capacidad ahora trabajan al 86.9% por lo que inmediatamente concluimos que la presencia de estos elementos es favorable, favorece el comportamiento de la conexión. Si entramos por ejemplo acá en placas, vamos a solicitar acá el resultado de la tensión equivalente de este diseño y vean como si en este caso seleccionamos acá el alma de nuestra columna, vean como ahora incluso el esquema de colores ha cambiado drásticamente. Es un cambio ya bastante drástico y acá vemos como ha disminuido esto, en el caso del alma de nuestra columna, acá la tensión equivalente máxima pasó de 277.2 megapascales a 225 megapascales. Y vean como acá aparece ya este valor ha sido reducido a cero cuando anteriormente se estaba obteniendo un valor de 26.1%. Como lo ven acá, esta deformación plástica equivalente máxima, lo que significa que la presencia de esta plancha adosada ha favorecido bastante al comportamiento de esta conexión. De lo mismo modo se puede ver aquí la deformación plástica y pudiésemos comparar individualmente, ya a título personal, por ejemplo la fuerza que se obtuvo en cada uno de los tornillos. Fíjense como aquí la deformación plástica y el esquema de colores es un poco distinto al que tenemos en el caso en el que no están presentes las planchas, estos elementos, estas planchas de continuidad y estas planchas adosadas en el alma de nuestra columna. De esta forma, entonces dejamos acá esta vista de la representación tridimensional de la tensión equivalente de la fuerza de los tornillos y continuaremos incorporando otras conexiones en este modelo en un siguiente video.